Vamos a hacer una charla sobre o una lectura sobre embarazo temprano y vamos a aplicar lo que vamos viendo con el simulador y al final pues vamos a discutir y vamos a contestar todas las preguntas pero tenemos que mirar si tiene algo entonces empezamos a mover hacia la derecha y efectivamente aparece el saco vitelino, movemos hacia la izquierda, movemos nada más, hacia arriba, hacia abajo y solo estamos viendo el saco vitelino En tiempos también de pandemia donde por ahí se va a complicar cada vez más tener pacientes para hacer todas las prácticas académicas bueno me parece que Opus es una solución ya que obviamente no precisa el contacto con el paciente ni siquiera hay que trasladarse físicamente hasta un lugar para practicar si uno tiene una computadora y tiene el equipo puede dar clases o puede recibir educación totalmente a distancia y efectivamente aparece nuestro signo del anillo de diamante o signo de anillo de compromiso donde nosotros mejor veamos la imagen congelamos ya tenemos nuestra métrica lista y tenemos una longitud caudal de 11 milímetros que nos vemos en el próximo vídeo